Buenas, soy Samu y sí, como estáis viendo, para mí el mejor MMORPG free to play de 2021 es el Blue Protocol. Y diréis, ¿por qué? Bueno, son muchas las razones, pero primero de todo vamos con la fecha de lanzamiento. La fecha de lanzamiento será en primavera de este año, ya la han confirmado la empresa, será en Japón, pero ya han dicho que el juego irá saliendo globalmente, así que no podemos descartar que pase como Genshin Impact, porque ya han dicho que serán un competidor de ellos, el juego ya han dicho que quieren sacarlo en idioma de inglés. Y español, así que sí, por fin, por fin se acuerdan del español, por fin ese idioma, te han olvidado los MMORPGs, no sé qué pasaba. Yo hace unos años jugaba los MMORPG y estaban en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en mandarín, pero no estaban en español, pero por favor, ¿cuántos españoles vivimos en el mundo? Bueno, y latinos también, claramente, pero me refiero al idioma, es que, en fin, por fin, por fin una empresa que se acuerda de nosotros. Luego, ¿qué más contaros? ¿Cuáles son para mí las razones que va a ser el mejor? Y es que estoy apostando todo a que el Blue Protocol va a ser el mejor. Lo primero de todo es que detrás tenemos una gran compañía, Bandai Namco, y yo no sé vosotros, pero a mí, cuando me hablan de Bandai Namco, me recuerda esas tardes, en la Play 2, jugando al Dragon Ball Budokai, Dragon Ball Tenkaichi con mis amigos, jugaban muchísimo, me los pasaban muy bien, la verdad que para mí era un juego. Claramente, Bandai Namco tiene muy buenos juegos, tiene otros que seguramente serán mejor, pero a mí es el que más me recuerda. Otra de las razones, por ejemplo, es que es free to play, sí, gente, free to play. ¿Eso qué significa? Que se acabó, gente, se acabó. No quieren el sistema de pago de, pago, consigo más nivel, pago, tengo mejores armas, pago, soy mejor que tú. No, no, no quieren eso. Bandai Namco ya ha prometido que quiere que el sistema de pago sea simplemente de skins, claramente de skins, como le pasa a muchos juegos con muchísima cantidad de espectadores, como League of Legends o Fortnite. ¿Y por qué quieren hacer eso? Pues simplemente es porque los jugadores de MMO estamos cansados de ese sistema de pago. Es verdad que hay un pequeño porcentaje que pagan, porque a lo mejor no tienen tiempo, pero hay una gran cantidad de jugadores que le dedican muchísimas horas a los MMO y se acaban yendo porque a una persona con mucho dinero y muy pocas horas le han superado y dicen, ¿yo para qué sigo aquí? Es decir, ¿para qué voy a empezar en este juego, por ejemplo, también si ya veo que es muy pay to win? Y sí, free to play significa lo que acabo de decir, lo que quiere Bandai Namco, que solamente hay un sistema de pago de skins o de otras funcionalidades que no te mejoran en el juego, que tú lo puedas sacar todo por ti mismo, ya sea misiones, ya sea andando por el mapa, ya sea lo que sea, ¿vale? Eso para mí es de los más importantes y lo que yo creo que lo hará de los mejores. Otra de ellas es que es MMO, ¿y eso qué significa? Multijugador Masivo Online. Por ejemplo, un gran juego y que salió el año pasado es el Genshin Impact y ellos en cambio quieren ser la competencia. ¿Cuál es la diferencia o la gran diferencia entre los dos juegos y que ya la estamos viendo? Genshin Impact no tiene un MMO, tiene un online muy bajo, sí, mucha gente dirá, tiene un cooperativo, vale, tiene un cooperativo en el que tú puedes estar con tu amigo matando a algunos bichos, pero no es un MMO. Un MMO, para el que no lo sepa, significa liberar con tus amigos, hacer misiones con tus amigos, conseguir armas, hacer dungeons, hacer raids, hacer bosses como el que estábamos viendo, que cada día sea diferente, echarte las risas, o sea, un MMO lo es todo para un RPG. Y yo creo que sin el MMO le quitas muchas cosas a un RPG. Y Genshin Impact podría haber sido un gran juego, pero bueno, no se ha pensado para que sea MMO. No pasa nada, a los que les gusten el RPG individual sigue siendo un gran juego. Y por eso Genshin Impact yo creo que en 2020 ha sido de los mejores, pero Blue Protocol es la competencia y quiere superarlos. Y yo creo que solamente por el sistema Free2Play, que no tiene Genshin Impact, y por el MMO, que es muy importante, porque para un MMO el Free2Play es inimportante, para Genshin Impact no tanto, porque no te estás comparando con mucha gente tampoco, es lo que lo va a hacer de los mejores, yo creo. Si os ha gustado el juego, si os ha gustado lo que os he transmitido, pues no os preocupéis, suscribiros al canal, porque cada semana iré subiendo noticias, la fecha de lanzamiento en cuanto salga la posteo, porque todavía no hay nada 100% previsto, iré subiendo toda la información que tenga. Por el momento esto es lo más importante a saber del juego, y si os habéis quedado con hype, no pasa nada, yo estoy como vosotros, suscribiros para estar informados, darle a like si os ha gustado el vídeo, por las tardes de viernes a domingo hago streaming en Twitch, por si me queréis ver o preguntarme algo, estaré subiendo Blue Protocol en cuanto salga el juego, para que lo sepáis, ¿vale? Ahora estoy en Twitch subiendo un poquito de cada cosa, pero mi intención es subir Blue Protocol. Un saludo y hasta la próxima.